Noticieros, Rancherita del Aire. Elementos de seguridad pública municipal lograron la detención de un sujeto que se dedicaba a robar un aparato de aire mini split en la escuela Centenario que se encuentra ubicada en las calles Francisco y Madero e Hidalgo de Villa de Fuente. El delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que el sujeto fue detenido en flagrancia cuando se encontraba desarmando el aparato de aire. Y esto fue gracias a una denuncia ciudadana de los propios vecinos cercanos al plantel educativo. He expuesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Detenidos una persona, la cual fue sorprendida en flagrante delito cuando estaba haciendo una conducta de apoderamiento sobre un objeto de los mini split que se encuentran en el lugar. Fue debido a una denuncia ciudadana de personas que se encuentran en el lugar, quienes dan aviso vía reporte 911. Y atendiendo a la rápida función de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logra la detención propiamente de la persona en flagrante delito. ¿Podría ser el mismo que robó la semana pasada? Sí, está haciendo una línea de investigación al respecto. La prioridad de momento tiene que ver con el hecho de ver dentro del término de 48 horas la posibilidad de judicializarlo por el asunto en que se encuentra detenido. Y a la par también se está trabajando esa otra línea de investigación. ¿Se revisa si hay más involucrado? Bueno, pues aparentemente está claro el asunto por lo que se refiere a este asunto en particular. Vamos a ver qué es lo que sale con la investigación adyacente.